Estamos dando lanzamiento a lo que va a ser el Festival de Datos del año 2023, que va a congregar a más de 400 personas, entre 400 y 500 personas provenientes de todo el mundo y que se van a congregar en Punta del Este. El objetivo es juntar gente que proviene de los Institutos Nacionales de Estadística, gente que proviene de otras agencias, de los diversos gobiernos vinculados a los datos y gente del sector privado, por ejemplo, Microsoft, Google y otras empresas que van a estar presentes en este Festival de Datos para discutir el estado de arte en términos de acceso a datos y la utilización de estos datos para, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En el caso del Instituto de Estadística, a través de la generación de estadísticas de mayor calidad, en definitiva. Muy bien. ¿Sirve, por ejemplo, para lo que tiene que ver con el censo que se va a realizar en nuestro país? Bueno, digamos, si bien no va a ser usado directamente con esos fines, sí, obviamente, va a servir para empujar alguna de las líneas que tiene el Instituto. Por ejemplo, la utilización de datos provenientes de registros administrativos para la producción de estadísticas. De hecho, nosotros estamos haciendo, además del censo tradicional, un piloto de censo basado en registros administrativos y en esta conferencia parte de las cosas que se van a discutir es el uso de otras fuentes de información alternativa para la generación de estadísticas que permitan, en definitiva, tomar mejores decisiones de política pública. Así que, bueno, estamos involucrados en este esfuerzo, el INE, pero también a GESIC, el Ministerio de Turismo también lo está apoyando y esto es hecho, además, por la Global Partnership, que es una organización internacional cuya conferencia previa fue hecha en el Reino Unido en el año 2018 y, por tanto, esta es la segunda conferencia que organiza esta organización que nuclea, a su vez, a muchas organizaciones vinculadas a los datos y al desarrollo sostenible en el mundo. Y a propósito, ¿cómo vienen con el piloto del censo? ¿Cuántos hogares se han censado? ¿Qué es lo que queda a futuro en esto que es lo preparativo de lo que será el año que viene? Bueno, estamos casi en la fase de conclusión del censo experimental. De hecho, en este momento todavía tenemos acción, por decirlo de alguna forma, en Minas de Corrales, en Guichón, en Beiso y Piñera, en Paisandú. De hecho, hoy tenemos la visita de la División de Población de la Cepal, que está haciendo una observación del censo experimental en Uruguay y, de hecho, mañana estarán en la localidad de Guichón observando este censo. Por una parte, porque hay elementos innovadores en el censo que a ellos les interesa ver y también para aportar comentarios, ya que estamos todavía en la fase preparativa, así que viene muy bien esta visita. El censo experimental está funcionando bien, hemos detectado cosas a mejorar, era parte del objetivo, así que estamos muy contentos con eso y aprovecho a decir que ya a partir de diciembre comenzaremos a seleccionar censistas. La semana que viene anunciaremos más detalles sobre esto, pero ya estamos entrando a la fase de contratación de censistas para el censo de direcciones, que va a ocurrir en febrero, y ya luego hacia marzo para el censo, digamos, de población y viviendas que ocurrirá en abril y mayo. ¿Cuántos se van a incorporar? ¿Cuál es el objetivo de personal incorporar? Bueno, el objetivo es llegar a las 1.000, 1.200 personas para febrero, pero las necesitamos convocar ya en diciembre, así que, como digo, la semana que viene anunciaremos los canales para que las personas puedan inscribirse, pero nos importa mucho tener el mayor número de personas interesadas, hay que recordar que basta con tener tercer año de educación media para poder postularse, para ser censista, bueno, y mayor de 18 años, ser mayor de edad, así que la semana que viene daremos los detalles de los canales, a través de los cuales pueden anotarse, pero nos importa mucho tener personal en todo el territorio nacional, así que a partir de la semana que viene vamos a hacer un esfuerzo importante para lograr esos 1.200 personas que tendrán que trabajar ya a partir de febrero. Perfecto.